Hola, soy Arturo Sandoval. El 11 de abril de este año 2020 estaré presente en el concierto que se celebrará en el James Knight Center de Miami, el primer concierto anticomunista. Estoy muy honrado de que me hayan invitado porque tenemos que denunciar las atrocidades de ese sistema oprobioso. Allí nos vemos.